Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos del fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles en Guayaquil. Según las investigaciones, tres hombres siguieron a Suárez para acribillarlo. Uno de ellos ya fue detenido. Otra vez una escena del crimen durante el día y en pleno estado de excepción. La víctima es el fiscal César Suárez, quien fue asesinado la tarde de este miércoles pasado de las 13 horas con 30 minutos, mientras transitaba en su vehículo por la avenida del bombero al noroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el agente fiscal salía de su vivienda que queda cerca de la PJ cuando ya era seguido por cuatro antisociales. Suárez continuó su recorrido por la conexión de la Rodríguez Bonil y entró en la avenida del bombero para dirigirse hacia la Alba Amborja. Pero a la altura de un supermercado, tres hombres en un vehículo color negro lo interceptaron para dispararle por al menos 20 ocasiones. Una de las balas que era de fusil perforó un órgano vital del servidor público provocándole la muerte inmediata. Hasta el punto llegó agentes de la Policía Nacional quienes acordonaron el lugar, así como también criminalística para hacer el levantamiento del cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿De qué hay en secar? Minutos después se conoció que en Colinas de la Alborada, a 20 minutos de la escena del crimen, se reportaba un vehículo incinerado, el mismo que habría sido utilizado para cometer el crimen. Se conoce que los delincuentes, luego de abandonar el automotor, se subieron a unas motocicletas y luego a un taxi para despistar a las autoridades. Uno de los antisociales ya fue capturado. Familiares y colegas del fiscal César Suárez, que también llegaron al lugar consternados, aseguraron que temen por su vida y esperan que este caso no quede en la impunidad. Por supuesto, siempre todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluido nuestro compañero. José, el fiscal había ya recibido amenazas y estaba a la espera de la asignación de resguardo policial. Durante el día, el fiscal César Suárez tenía agendado dos audiencias, entre ellas una durante la mañana ligada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y la segunda en horas de la tarde por narcotráfico, a la que no logró presentarse. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que el asesinato de César Suárez es una respuesta al trabajo que realizan las autoridades desde la justicia. Salazar pidió a la Judicatura que las audiencias sean telemáticas para precautelar la seguridad de los funcionarios. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la Unidad se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Para concluir, quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Tras el asesinato del fiscal César Suárez, las dependencias judiciales de Guayaquil cerraron sus puertas. La corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil durante la pandemia, el caso del desfalco al expor en el Instituto de Seguridad de la Policía y recientemente la incursión armada en TC Televisión, constan en la lista de casos investigados por el fiscal Suárez. Hay un ambiente de consternación e indignación por lo sucedido. Rabia, dolor, pero también silencio. Así estuvieron los exteriores de la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil, donde César Suárez trabajó por años. No fueron pocos los casos que pasaron por el despacho del fiscal César Suárez Pilay, oriundo de Paján, provincia de Manaví. Uno de los últimos, la incursión armada de un grupo de terroristas en TC Televisión hace apenas una semana. En este caso fue el encargado de calificar la flagrancia. Formaba parte de la oficina de la Fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional. Y desde hace no mucho despachaba desde las instalaciones de la policía judicial, muy cerca de donde la tarde de este miércoles fue asesinado. El caso Ispol de Cebales y Tadel, que por cuerdas separadas abordan el desfalco de los fondos de la seguridad social de la policía. Fue también otro de los temas investigados por el fiscal. Sin olvidar varias investigaciones sobre contratos para la adquisición de medicinas, insumos y equipos en hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en tiempos de pandemia. Y ahí el blanco de sus investigaciones, la red de Daniel Salcedo Bonilla y otros. Entre estos, la venta de medicamentos del hospital del Guasmo. Álvaro Ponce detenido este martes junto a Daniel Salcedo en Panamá. Fue uno de los procesados por delincuencia organizada y peculado. Otro de los casos que llevó como parte de la fiscalía especializada en temas de administración pública fueron el alquiler del edificio del Colegio de Abogados en Guayaquil por parte de la Corte Constitucional durante el régimen de Rafael Correa. Investigó también al actual presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, por presunta defraudación tributaria, en un caso en el que terminó sobreseído. Y al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por asociación ilícita, quien fue sentenciado. Su carrera profesional en la fiscalía, que ha condenado este crimen, data de hace más de una década. Daniel Salcedo y Álvaro Ponce están siendo trasladados a esta ola desde Panamá al Ecuador. Se tiene previsto el arribo para las 23 horas al aeropuerto Mariscal Sucre. Salcedo estaba retenido en Panamá para el proceso de extradición por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. El ingreso por vía aérea desde Colombia el 29 de diciembre de 2023. El procesado fue ubicado luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, aceptó el pedido de la Fiscal General para que la Interpol publique la difusión roja a nivel internacional para que sean detenidos tanto Salcedo como Javier Jordán. Y más de 100 armas fueron decomisadas por la Policía Nacional en un operativo ejecutado esta madrugada en Quito. Pasada las 5 de la mañana de este miércoles, elementos de la Policía Nacional ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Cumbayá, nororiente de Quito. En su interior encontraron 75 armas largas y 33 cortas. Como un sinnúmero de municiones de diferente calibre, instrumentos de prensa para recargar munición, pólvora y demás indicios asociativos. Un ciudadano de la tercera edad quien tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense, fue aprendido por la Policía Nacional, quienes por más de un mes hicieron los trabajos de inteligencia por una alerta ciudadana. Por información reservada que abocó conocimiento la Policía Nacional, fue el antecedente para que a través de la fiscalía de turno se solicite a la autoridad judicial la orden de allanamiento. El operativo denominado Arsenal se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Estos últimos recabaron indicios para esclarecer si el armamento iba a ser comercializado a grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Aprovecho la oportunidad para decirle a la ciudadanía que hoy más que nunca necesitamos de su apoyo, necesitamos que compartan a través de la reserva de la información correspondiente, información como este tipo. En el momento del allanamiento el aprendido se encontraba solo en una casa que según información oficial es arrendada a un valor de aproximadamente 3 mil dólares mensuales, dato que las autoridades también investigan. La evaluación de los casi 21 mil operativos realizados por Fuerzas Armadas y Policía desde el 9 al 17 de enero, dejan como resultado aproximadamente 2 mil detenidos, 55 operaciones contra grupos terroristas, entre otras cifras. Entre tanto, el accionar de funcionarios judiciales pone en riesgo el trabajo de la fuerza pública. Es el grupo táctico de la Infantería de Marina. Junto con la Policía Nacional realizaron un operativo en la ciudadela La Floresta 1, sur de Guayaquil, la noche de ayer, donde allanaron una vivienda en la que se encaletaba armas de fuego. Dos son armas largas y siete armas cortas, entre ellas cuatro pistolas y tres revólveres. Llama también la atención la gran cantidad de munición, calibre 9 milímetros, calibre 45, calibre 40. En la acción se requisó un vehículo blindado que también era utilizado para mover armamento. Se detuvo a un sujeto quien custodiaba el armamento. Se lo identificó con el alias Orejas, líder de una peligrosa banda del sur de Guayaquil. Se cree por inteligencia que pertenece o es controlado por grupos terroristas como Tiburones y Mafia 18. El otro operativo se interceptó un vehículo negro que circulaba por la ciudad, sin placas y totalmente blindado y vidrios polarizados. Y con balizas similares a las que utiliza la Policía Nacional. Son vehículos blindados y dentro de los vehículos han sido ubicadas caletas. Al interior de este vehículo se encontraban cuatro sujetos, uno de ellos alias Braulio, considerado como objetivo de valor intermedio por también ser cabecilla del grupo terrorista Mafia 18. Alias Braulio, al momento de ser capturado, era custodiado por su equipo de seguridad. Tenía en su posesión dinero en efectivo y armamento. Otro miembro de organización terrorista capturado dentro de las últimas 24 horas fue alias Chelo. Su captura se dio en medio de un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector de la 10 de agosto, decomisando fusiles, municiones y siete bloques de marihuana. Frente a estas acciones, el comandante de Zona 8 advierte del trabajo de ciertos operadores de justicia que ya han dejado en libertad a miembros de otras bandas terroristas. Informa a la ciudadanía que alias Eli ya fue capturado en meses pasados y fue dejado en libertad por un juez de Quirindé, quien impuso medidas sustitutivas pese a haber incumplido medidas sustitutivas anteriores. A este hecho también se suma la liberación de varios delincuentes que fueron capturados el domingo tras atentar con explosivos en los canchones de la Policía Judicial en Vía a la Costa. En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplican fuertes medidas de seguridad en los centros penitenciarios de Quito para evitar que los reos reciban información o disposiciones del exterior. Ambos centros carcelarios de Quito, ubicados en el sector del Inca y en el condado, se mantienen en alerta máxima debido a que en estas últimas horas han saltado varias alertas sobre posibles amotinamientos por parte de los privados de libertad, razón por la cual uniformados militares y policiales custodian todo el perímetro para evitar el ingreso de armas de fuego y artefactos explosivos. Ambos centros penitenciarios de Quito, tanto en el condado como en el Inca, se realizan permanentes controles de cacheo a las personas sospechosas y vehículos que ingresan y salen de la cárcel. El perímetro de estos centros se encuentra vallado y únicamente pueden ingresar moradores del sector, abogados de los presos y funcionarios públicos. Estamos con inteligencia de tanto policía como militar que nos indican los puntos específicos en donde se han informado posibles amenazas de bomba. Además, los militares y policías recorren diariamente las zonas consideradas de alto riesgo donde operan las bandas criminales. La intervención táctica estará y está justamente implementada para prevenir y sobre todo intervenir a este tipo de actos terroristas. En los operativos desarrollados en estas zonas, las fuerzas del orden han podido ubicar a varios delincuentes considerados de alto valor, vinculados por delitos como terrorismo, sicariato y extorsión. Esta tabulación de información también nos va a permitir identificar sobre todo de dónde salen estas alertas falsas. 15 personas aprendidas durante el transcurso de estos operativos que nosotros estamos realizando. Y considerando lo que ha ocurrido en otros países del mundo, donde se han vivido situaciones similares en conflictos violentos, las Fuerzas Armadas han dispuesto a los uniformados del eje preventivo no ingerir ni aceptar alimentos de particulares para evitar posibles envenenamientos. Esta es una de las prácticas que utilizan las organizaciones delictivas para debilitar el trabajo de las instituciones de seguridad. Un informe señala que en el 2023 se incautaron más de 390 mil municiones en Tumbes, localidad fronteriza con Ecuador. Según la policía peruana, hay al menos 48 caminos clandestinos por donde las armas son enviadas a Ecuador. Joana Ramos con los detalles. ¿Qué tal? El informe de inteligencia de la policía peruana fue revelado días atrás por diario El Comercio de Perú. Y aquí lo explicamos. Para eso, ubiquémonos en la zona. Son poco más de 1.500 kilómetros que dividen a Ecuador y Perú. Aquí, según la policía de ese país, hay más de 48 pasos clandestinos que son utilizados para el tráfico de personas, combustibles, armas y municiones. Sobre estas últimas, en el 2023 se confiscaron más de 390 mil municiones en Tumbes, un aumento del 13 mil por ciento en comparación al 2022. Otro detalle, en Tumbes, sí, a pocos minutos de Ecuador, se encontraron 9 de cada 10 municiones decomisadas en todo Perú durante el 2023. También en Tumbes aumentó el decomiso de armas de fuego. En su mayoría, revólveres, escopetas y pistolas. Desde aquí, según inteligencia peruana, salen las armas y municiones hacia Guaquillas, luego Guayaquil, Quevedo, Ambato, Tena, Lago Agrio y el Putumayo antes de llegar a Colombia. Se estima que al menos el 52 por ciento de los explosivos incautados en todo Ecuador se fabrican en el Perú, siendo el emulnor el más usado por las mafias. Los ministros de Gobierno y de Economía comparecieron a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde se tramite el proyecto de ley económico urgente e hicieron un llamado para que se dé paso al incremento del IBE. Las bancadas se mantienen en que los recursos que se obtengan deben ser de otras fuentes. En lo que sí están de acuerdo el Gobierno y la Asamblea es que el país debe reunir recursos urgente para financiar el conflicto armado interno. El desacuerdo está en el cómo hacerlo. Este miércoles, tres ministros de Estado comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde se trata el proyecto de ley urgente, que busca subir el IVA del 12 al 15 por ciento. La ministra Mónica Palencia pidió el apoyo a los legisladores en duros términos. Si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA a tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos. Para atender la crisis de seguridad, el gobierno necesita al menos mil millones de dólares. Está en manos de la Asamblea poder reunirlos, dijo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Un llamado democrático, ya que estamos en la Asamblea, a que las distintas bancadas, los asambleístas independientes también, no le den la espalda al país, no le den la espalda al gobierno en un momento muy delicado. No, realmente hay problemas con las finanzas públicas. El gobierno del presidente Daniel Loboa le apunta al IVA porque este impuesto permitirá una recaudación inmediata, defendió el SRI. Estos tres puntos porcentuales implicarían un aumento en la recaudación de mil trescientos millones adicionales. Sin embargo, en las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano mantienen su posición de obtener los recursos de otros impuestos. Relacionados al incremento del ISD, a un impuesto a las grandes fortunas, entonces opciones hay, un impuesto, una contribución a los bancos. La banca, que ha generado dos mil doscientos millones en utilidades en los últimos dos años, puede pagar una contribución extraordinaria, al igual que la minería. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, dijo que las propuestas que aquí se han hecho no reemplazarán a la del IVA, pero que sí se podrían incluir en el proyecto. Nosotros nos mantenemos en que la propuesta de aumentar el IVA a tres puntos, nos mantenemos en firme con esa propuesta. Ya hoy se han expuesto otras medidas, como focalización de subsidios, impuestos a las utilidades de la banca. Esta mesa legislativa espera tener listo el informe para primer debate este domingo, 21 de enero. Muchas gracias. El Ministerio de Educación anunció que se extienden las clases en modalidad no presencial a escala nacional. La virtualidad se mantendrá hasta el viernes 19 de enero. Fuertes medidas de seguridad se implementan en las instituciones educativas para brindarle un retorno seguro a sus estudiantes. Regreso que aún demorará, pues aunque el Ministerio de Educación había anunciado que se retomarían las clases el jueves 18 de enero. Esta cartera de Estado indicó que las clases en modalidad no presencial continuarán hasta el viernes 19 de enero en todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país. Es decir, las clases virtuales se mantienen hasta finalizar la semana. Hemos incluido mucho más cámaras de seguridad. Estamos en constante comunicación, una comunicación activa con el 911. Durante más de una semana, las aulas de las instituciones educativas del país han lucido así, completamente vacías. A decir de los profesores, quienes han conversado con los alumnos durante todos estos días, ellos tienen el deseo de volver. Y una vez que los alumnos retornen, se les dará charlas de contención emocional por parte de expertos en salud mental. Esta, entre otras acciones que tomarán. Realizaremos una revisión vehicular minuciosa a todos los vehículos que ingresen. Estos expertos en educación afirman que aunque ya se tuvo una experiencia con la virtualidad en pandemia, aún sigue siendo retador. A veces no tienen quien los ayude o los apoye. No hay nada como recibir los conocimientos con el profesor adelante. Al momento, las instituciones buscan cumplir con sus cronogramas de estudios por medio de la virtualidad. Y las fechas de graduaciones y término del año lectivo no se han visto modificadas. ¡Gracias! En Guayas y Santelena por Forever Music 92.5 FM RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santelena y 98.7 en El Oro Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santelena Más información amigos para la primera semana de febrero la Corte Nacional de Justicia deberá atender nuevas autoridades. Sin embargo, al no existir el número de jueces titulares Iván Saquicela podría permanecer en funciones prorrogadas hasta que el Consejo de la Judicatura reactive el concurso de jueces. En la Corte Nacional de Justicia hay únicamente 15 de 21 jueces titulares y desde el 4 de febrero solo quedarán 11 pues 4 terminan su periodo de funciones. Con este escenario asegura el constitucionalista Ismael Quintana el único camino posible sería la prórroga en funciones tanto de los magistrados como del presidente del organismo. Tienen que permanecer en el cargo en prórroga hasta ser normativa legalmente reemplazados y ese es el efecto jurídico de lo que va a pasar a partir de los primeros días de febrero concretamente con estos 4 jueces que pasarán de ser jueces titulares a estar en un encargo en una prórroga básicamente. Lo propio con Iván Saquicela en el caso de ser presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero se trata de un tema de competencia interna de la Corte Nacional de Justicia y para ello su presidente Iván Saquicela ha convocado a una sesión extraordinaria para este jueves. Allí hay dos temas cruciales. Si se prorrogan en funciones los jueces que terminan su periodo Bayron Guillén Walter Macías Luis Rivera y Fabián Racines y también Iván Saquicela en la presidencia o se somete a votación para un nuevo presidente Saquicela no descarta esta opción. Si es que hay las elecciones hay la posibilidad jurídica y democrática de elegir el presidente o presidente de la Corte. Y aquí otro dilema el código orgánico de la función judicial determina que serán los jueces titulares quienes elijan al presidente de la Corte de entre sus miembros lo que obliga nuevamente a ver hacia la prórroga como opción. Esto podría mantenerse así hasta que el Consejo de la Judicatura retome el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que de momento está suspendido. Efectivamente una vez que tengamos jueces titulares se nombra un nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia y efectivamente también con eso se activaría el mecanismo para la designación del vocal presidente definitivo. Lo cierto es que desde la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura se preparan para dos semanas decisivas para la toma de decisiones en un escenario inédito pues se trata de una Corte Nacional con la mayoría de sus integrantes encargados. El Consejo de Participación Ciudadana dio un primer paso para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura a pesar de que aún no ha solicitado la externa abrió la convocatoria para integrar la abeduría que acompañará el proceso Daniela Valencia informa. Replazar a quienes opacaron la gestión del Consejo de la Judicatura pues tuvieron que dejar de lado sus cargos tras ser procesados penalmente es uno de los objetivos que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para este año. Por ejemplo para designar al presidente del Consejo de la Judicatura ya se abrió la convocatoria para designar a la abeduría encargada de acompañar este proceso. Las inscripciones se desarrollarán hasta el próximo 23 de enero y aunque el Consejo de Participación Ciudadana aún no pide oficialmente la terna a la Corte Nacional de Justicia sí se conoce que la abeduría tardará 25 días en instalarse y ya nombrar oficialmente o titular dos meses y medio. Tenemos que esperar que el proceso se lleve a cabo y se conforme la abeduría para así nosotros poder solicitar esa terna. El reglamento ya está elaborado es el reglamento que funge para todas las vocalías suplentes y principales del Consejo de la Judicatura. A más de designar al presidente del Consejo de la Judicatura el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá designar por lo menos a dos vocales más al reemplazo del ex vocal Juan José Morillo y también al suplente de la vocalía de Maribel Barreno ambos procesados penalmente en el proceso de tráfico de influencias esto sin contar que aún no se determina como definitiva la ausencia de Javier Muñoz Por unanimidad la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda enjuiciar políticamente al ex ministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal esto tras conocer las pruebas de cargo y descargo donde se argumentó un supuesto incumplimiento de funciones al haber retirado el bono de desarrollo humano sin previo aviso aún sin número de beneficiarios en el gobierno anterior el informe pasará al pleno para que sea el que tome la decisión Nueva York estableció toque de queda a inmigrantes hospedados en albergues para contrarrestar actos delictivos y caos generado por ciertos solicitantes de asilo además de esos albergues se analiza la colocación de detectores de metales Alcibiades Onofre nos informa más sobre esta crisis migratoria Alcibiades te escuchamos Buenas noches esta es una de las últimas acciones que ha emprendido la ciudad de Nueva York para poder aliviar los efectos de la crisis migratoria el toque de queda en los diferentes albergues pone un alto a los diferentes abusos cometidos por los inmigrantes solicitantes de asilo que se encuentran hospedados en los diferentes centros de acogida aquí los detalles ciertos grupos han sido vistos consumiendo drogas y alcohol a cualquier hora en los alrededores de los albergues para inmigrantes en la ciudad de Nueva York donde se hospedan gratis y no solo eso últimamente los ciudadanos que habitan cerca denunciaron que familias enteras con bebés van de puerta en puerta solicitando comida dinero en efectivo y ropa para bebés esto cansó a las autoridades de la ciudad debido a las constantes quejas y pusieron en vigencia un toque de queda en los albergues que iniciará desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente va por la bulla dicen hasta las 11 iba a estar abierto será por el asunto del mal tiempo este inmigrante venezolano llegaba al refugio ubicado frente al Central Park en Manhattan y no se había enterado que ahora no podrá pasear hasta las 11 de la noche hasta el momento estoy conociendo y no tengo hora de entrada así cuando veo que está muy frío como hoy entro más temprano algunos dicen que trabajan pero también deberán presentar algún justificativo de lo contrario las puertas no se abrirán en los albergues que se encuentran en Brooklyn Queens y Manhattan algunos tienen trabajos nocturnos arrancan a las 6 otros a las 7 de la noche trabajan hasta la madrugada en cierto lugar hace demasiado frío en Nueva York y solo grandes cantidades de desperdicios quedan fuera de estos establecimientos huella de la mala forma de convivencia aseguran quienes prefirieron no identificarse porque también denunciaron que han sufrido el robo de sus correspondencias mismas que en Estados Unidos se dejaban en las puertas de las casas y ahora los ciudadanos se mantienen a la espera de la llegada de los repartidores para evitar robos las autoridades de la ciudad de Nueva York han dicho que quienes no acaten a esta decisión simplemente quedarán a dormir en la calle en estas condiciones climáticas hasta aquí nuestro informe seguimos con más en 24 horas muchísimas gracias Alcibiades por la información amigos seguimos el presidente de la república Daniel Novoa ratificó se ratificó en las 10 de las 11 primeras preguntas que planteó para la consulta popular la pregunta que decidió retirar es la relacionada con permitir nuevamente el funcionamiento de casinos en el país esta decisión ocurre luego de que la jueza ponente Teresa Nuquez le diera un plazo de 24 horas para que decida mantener o no las preguntas expertos consideran que esta era la oportunidad del gobierno de rectificar y la canciller del Ecuador Gabriela Sommerfeld enfatizó hoy en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad durante su participación en el foro económico de Davos el tema de la seguridad fue eje principal del debate en el foro económico mundial de Davos en Suiza y Ecuador fue tomado como ejemplo en ese escenario la canciller de la república Gabriela Sommerfeld explicó en qué situación se encuentra el país tenemos un conflicto armado no internacional tenemos 22 grupos terroristas identificados dentro del Ecuador señaló que gracias al trabajo conjunto entre las fuerzas armadas y la policía nacional las mafias ya no oprimen a la población una vez que se identifica todo esto entra a trabajar y se le da una potestad a las fuerzas armadas a que ayude a poner orden interno el 95% de la población aplaude las decisiones del presidente la canciller comentó que Ecuador enfrenta desafíos que trascienden sus fronteras resultado de los atentados de grupos terroristas ligados al narcotráfico y el crimen organizado transnacional somos un país de tránsito de narcotráfico no somos un país productor ni consumidor Somerfield resaltó que el problema se debe enfrentar con una respuesta internacional y esfuerzos coordinados no corresponde únicamente al Ecuador la responsabilidad este crimen organizado se alimenta de narcotráfico y de minería ilegal es ahí cuando entra el apoyo internacional la cooperación coordinada internacional durante la jornada la jefa de la diplomacia ecuatoriana mantuvo varias reuniones bilaterales entre ellas con el presidente del banco interamericano de desarrollo a quien agradeció los proyectos de financiamiento y anunció un próximo apoyo en materia de seguridad el parlamento europeo debatió la situación de emergencia que vive el Ecuador eurodiputados respaldaron las acciones del presidente Daniel Loboa y pidieron mano dura contra el terrorismo algunos también señalaron al exmandatario Rafael Correa de haber tenido vínculos con mafias y la guerrilla colombiana de las FARC durante la sesión los parlamentarios llamaron a los países europeos a respaldar al Ecuador con tecnología dinero e inteligencia para combatir a los grupos terroristas y debido a los constantes rumores de que alias FITO está en territorio colombiano el presidente Gustavo Petro indicó que los organismos de inteligencia de su país están trabajando para establecer la veracidad de las informaciones y que de ser cierto harán todo lo posible por capturarlo si es una realidad la orden es capturarlo la inteligencia policial está trabajando los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones pero todo gran criminal tiene que ser capturado la inteligencia